Para, antes de que empiece el video por favor necesito que le des like a este video, te suscribas, lo compartas, lo agregues, favoritos Por favor, realmente esto me ayuda mucho y va a seguir subiendo videos tan locos como los que hago Y bueno, no te quita más tiempo, dentro video Hey, ¿qué onda gente? Estamos en un nuevo video de Free Fire, como ya sabrán En el cual vamos a estar jugando unas partidas Porque Free Fire es lo máximo y se llama un buen youtuber de Free Fire Así que hay que hablar todo rápido y todo tonto Bueno, como ven es un Battle Royale de 48 personas Porque al parecer no puede soportar más gente Perfecto, encontramos una mochila, agarramos un vipoder Hey, perfecto, tenemos un francotirador, vamos a utilizarlo para matar gente Así que tenemos que movernos rápido, aquí tenemos a un hombre Uh, primera muerte, genial chavales, somos unos cracks, máquinas, repiolas Uh, tenemos un lanzapapas, nunca había agarrado uno en mi vida Seguimos, seguimos gente, vamos a tratar de ganar esta partida de nuestro querido Free Fire Saben lo difícil que es este juego, saben que no hay aim, no hay autoapuntado, saben que no hay bots Ahí tenemos más gente, ¿qué es esto? Otra kill chavales Otra kill chavales Ahí tenemos al tercero Vamos a por él con el lanzapapas Uh, perfecto Ya no los hemos cargado, solo nos queda tomar su loot Bueno, ya llevamos tres kills, el juego más difícil del mundo Como ven, yo soy un pro Como ven, vamos perfecto de armadura, tenemos casco, tenemos todo lo que querramos ¿Qué es esto? Genial, una... Una revolver Creo yo Balas de AR, ¿qué es esto? XM8 Vamos a dejarla por la SCAR porque se ve más bonita ¿Tenemos bipode para esto? Claro que sí Con el bipode podemos apuntar más mejor Pero aunque aquí no aparezca lo tenemos puesto Un batón estaba disparando con una escupeta De lejos Perfecto, entramos en un chaleco No puedo montarme en esto Imagino la tío, chaval Máquina crack Bueno, aquí vemos estas... Estas escaleras Vienen del futuro Como ven Oh, oh, rayos Perfecto, chavales Que... Que hemos estado... Maluma, baby ¿Qué es esto? ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Cuántas esquíes? ¿Cómo rayos hago daño de área? Con... Con unos puños Que alguien me lo explique, por favor Un tren Vamos a montarnos en él, chavales Pero tío, maquinola crack Pero mira Un tren que se conduce solo Caigamos en pic, chavales Por lo que he visto es... Es, es... Uh, piques Es tan sensual No puedo parar Sí ¿Cómo diría Canela? Es el día del pelátano Sí, señor Bocas de pastoio O rayos ¿Estabas disparando a mi perro? Chavales, me están disparando Ayuda Subamos las escaleras falsas Pero madre mía, tío Es que se están disparando Pero madre mía, tío, es que se están disparando ¡Oh! Tío, a ver Sí Tío De시면 Vamos a ver Bueno, vemos que... Oh, como rayos sabía que estaba yo ahí Vemos si este hombre tenía algo de curación Ayuda Morí Que es eso, que es eso, ayuda en lo que era morir Vemos la calidad de las skins De la diferencia de juego Cómo se ve en el juego y de cómo se ve En la vida real No, no en la vida real, eh En el menú de skins, vean esto O sea, explícame tú Qué calidad Saltaré en Vimasacti Vimasacti Strip Como los strips de Clash Royale de Windy Geek Así que caemos en picada Aquí nuestra tabla, obviamente Free Fire No, no huele a pobreza Por aquí No sé si me intenta dar No, lo fácil que es disparar Y lo malo que es la gente No sé si fue un bot o algo así Tengo que narrar esto con más Con más sensualidad Más emoción a los gameplays Para que la gente les atraiga Pero Ese no es mi estilo Eh, que la gente sigue aquí peleando, eh Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido Como si de verdad me importara Vamos, aquí la racha de muerte es increíble Que nos hemos hecho Oh, dicen que la fama es muy buena No, 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 no Matamos a otro No me impresiono, la verdad Ya llevamos 6 kills Lo más fácil de este mundo Bueno Mientras más, mejor Por mí, eh Perfecto Bueno, al parecer este juego es demasiado fácil He visto muchos memes de Free Fire La verdad, siento que Más que el juego sea malo Porque la verdad, no, o sea Es el Vamos a decirlo Las cosas como son Ese es el juego móvil Para la gente de celular Que no tiene una gama De celulares de Que no son de gama alta Pero Siento que más que el juego Por lo que se odia O sea, en serio Otra vez Que más que el juego sea odiado Por ser malo Es por su comunidad O sea He visto cada clase de meme Que suben Sobre Free Fire Y la verdad Siento que Que no O sea No son como que Buenos O sea, digo Esta gente Uy, más gente ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? Bueno ¿Le robamos la queda? Claro que sí ¿Pero por qué corres? Ya, muerto Así de fácil Y quedan cinco Mmm Una delicia ¿Qué? ¿Te atreves a dispararme a mí? ¿Quieres morir ese? O sea Voy por ti, eh Uy, moriste Qué mal ¿A dónde quedó tu loot? ¿A dónde voló el hombre? Que por alguna razón Le vi una forma De una cara Ahí ese árbol De lejos se ve bastante bien Oh, al parecer Eso es uno Creo que es por acá Que hay alguien Sí, no es el daño No, al parecer Eso no es un bot ¿Qué haces tú? Oh, están peleando Bueno Es uno contra uno Perfecto Vamos a tomarle la altura Como el Fortnite No quieres morir Uh, ganamos Madre mía Willy El mejor video De la historia Somos unos Proazos Bueno Ganamos Free Fire Perfecto Un like Bueno, hasta aquí el video Espero Que les haya gustado Si quieren que suba más videos Déjenlo en los comentarios Denle un like Pueden suscribirse Este video realmente No es como que Es Free Fire Por favor Motherfucker